El día de hoy, luego de un constante patrullaje realizado por nuestras unidades móviles, durante todos estos días, hace aproximadamente 30 minutos, se logró ubicar con vida al soldado Wilber Carcausto. Él estaba deambulando en la avenida Leguía con Banchero Rossi, más o menos a la altura de la pileta de aguas. No, estaba en una calle sin salida, la unidad móvil se acercó hacia él, que estaba parado frente a un domicilio, y le hizo la pregunta, ¿qué haces aquí en la calle a esta hora? Él dijo que no tenía casa y no tenía dónde ir. En ese momento le preguntaron su nombre y él dijo Wilber Carcausto. Y es así que se ha procedido a su traslado al soldado Wilber Carcausto con vida, está aquí en la División de Investigación Criminal, y estamos esperando en principio a nuestro médico de la Policía Nacional para que le haga un auscultamiento general, no vaya a ser que tenga una herida o algo. Él está hablando, se le ha preguntado por el nombre de su papá, el nombre de su mamá, da respuesta afirmativa, se le ha preguntado por la fecha de su cumpleaños, da respuesta afirmativa, se le ha preguntado el número de su DNI, da respuesta afirmativa. Entonces, es una buena noticia, luego de esta incesante labor de la Policía Nacional, a través de estos patrullajes que se han venido realizando las 24 horas del día, de manera permanente, ha dado su fruto. Se ha encontrado con vida al soldado Wilber Carcausto. ¿Qué es lo que ha manifestado? ¿Ha indicado dónde ha estado, general? ¿Ha indicado dónde ha estado? ¿Por qué? A ver, él ha indicado que ha estado deambulando por diferentes lugares de la ciudad, por diferentes sitios, y que solamente se ha mantenido hasta el día de hoy a base de agua. Ha tomado agua. Eso es lo que manifiesta él. ¿Es un signo de violencia, general, que presentaba? Aparentemente no, pero estamos esperando que venga el médico de la Policía Nacional en principio, para que le haga un auscultamiento general, y luego él va a pasar a hacer su examen por médico legista, y va a pasar a su prueba de identificación plena a través del sistema AFIS. ¿Ha dicho por qué motivo no se comunicaba con sus padres, y por qué motivo se ha variado del portero del general? ¿Ha indicado eso? Bueno, todavía no le hemos hecho esas preguntas, eso le vamos a hacer en presencia del señor representante del Ministerio Público, para que él dé su versión, ¿no? General, pero buenas noches, Estados Unidos, para exitosa. ¿Él sabía de que lo estaban buscando? ¿Era consciente de que lo estaban buscando? Al parecer no estaba consciente de que lo estaban buscando, por eso es que ha estado deambulando por la ciudad. Estaba, no presenta tampoco signos de que esté vestido con harapos, ¿no? Está vestido con un buzo, una chaqueta, y no presenta signos como que esté vestido con ropa ya vegestoria o algo así, ¿no? Entonces, en unos momentos, este... O sea, perdón por la interrupción, estaba vestido de civil. No estaba con uniforme del ejército. No, 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 estaba vestido civil, estaba vestido civil, una polera, inclusive con capucha, ¿no? Ya. ¿Uso algún tipo de resistencia al momento de la policía acercarse hacia él? No, 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 si él mismo cuando la policía lo interviene y le interroga, le dice, ¿cómo te llamas? Él mismo dijo que se llamaba Wilber Carcausto. General, general, lo están viendo por la plataforma de Facebook, de Radio 1, 15 mil seguidores, 15 mil ciudadanos. ¿Qué le diría usted a la ciudadanía, ahora que ya se ha ubicado al cabo Carcausto, sobre todo a los familiares, a los padres generales? Bueno, miren, la policía desde un principio se comprometió en realizar la investigación a profundidad, con transparencia, ¿no? Y con un trabajo permanente. No ha cesado la labor de la policía en este patrullaje diario, constante, y ha rendido sus frutos, ¿no? Se ha encontrado deambulando en la ciudad de Tacna, al cabo Wilber Carcausto. Ahora, el día de mañana o durante la madrugada se van a pasar muchos exámenes, inclusive se debe de solicitar una pericia psicológica para ver su estado de salud mental del cabo. Ahora, ¿cuál es, bueno, el siguiente paso a seguir, cuál es en sí, general? Bien, los pasos a seguir ahora es, primero, su reconocimiento médico legal, ¿no? ¿Eso va a ser en qué momento? Eso va a ser en unos momentos más. Luego, su identificación plena a través del sistema biométrico, sistema AFIS. Luego ya va a venir la toma de la declaración en presencia de su abogado, de este defensor. Se está haciendo llamar a los padres para que vengan. Si están los padres escuchando, viendo, acérquense, por favor, a la División de Administración Criminal. Aquí está su hijo con vida. La policía lo ha encontrado. Vengan ustedes aquí, acérquense a la prima que interpuso la denuncia. También le pedimos que venga aquí a la División de Administración Criminal para que conversen con su familiar. Ahora, general, ¿él portaba su documento nacional de identidad? No tenía su documento nacional de identidad, pero entre sus cosas ha tenido un documento que está a su nombre. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? Hay una hoja Bona 4 con una inscripción donde ahí está su nombre. General, se aprovechó también el toque de queda y la información que obtuvo la policía hoy en hora de la mañana del sector de la salida Tarata en la curva sobre los comerciantes que indicaron haberlo visto con vida. ¿Esto ha conllevado a que se inicie una intensa búsqueda por todo el sector de la ciudad general? Bueno, desde que tuvimos la información de que él había sido visto en la ciudad de Tacna a la altura de las chancherías y el último testigo dijo que lo había visto saliendo de las chancherías y dirigiéndose a la ciudad de Tacna, entonces a partir de ese momento se inició un refuerzo en el patrullaje diario. Es así que ese refuerzo en el patrullaje ha rendido sus frutos y acabamos hace 30 minutos de encontrar al cabo Willibert Carcausto. Ahora, ¿en estos momentos ustedes ya han dado cuenta también al ejército general? Se están haciendo las diligencias del caso. Se ha dado cuenta ya el comando de la Policía Nacional del Perú, tiene conocimiento de ello y se están haciendo las diligencias del caso para que vengan todas las personas involucradas en la investigación de este hecho. ¿El soldado en qué calidad se encuentra en estos momentos? ¿Ha intervenido? ¿En qué calidad se encuentra? Solamente en calidad de ubicado, ¿no? Porque él es una persona desaparecida y ahora tiene la calidad de ubicado. Pase, 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 pase. En este caso, ¿el soldado va a ser renunciado por un hecho, por no haber comunicado su presencia en la ciudad, ya que ha preocupado a sus padres, ha preocupado prácticamente a toda la ciudadanía, incluso a nivel nacional general? En cuanto a nosotros nos compete, nosotros hemos buscado a una persona desaparecida, cuya desaparición fue enunciada por la prima del soldado. Nuestra misión es ubicar a las personas desaparecidas. Esta misión ha concluido con éxito esta madrugada. Entonces, lo otro no corresponde a la Policía Nacional, lo otro corresponde posiblemente al ejército peruano, a la Fuerza Armada. Ajá. ¿Cuánto tiempo o cuánto más cree usted que va a demorar todas estas diligencias, señor general? Mire, en cuanto a nosotros compete, una vez que el soldado ubicado sea pasado su reconocimiento médico, sea plenamente identificado, él no tiene la comisión para nosotros, desde el punto de vista penal, del código penal, no tiene la comisión de ningún delito, está en la calidad de desaparecido. Y la labor de la Policía Nacional es encontrar a las personas que desaparecen y que son sus familiares denuncian su desaparición. Esa es nuestra labor, nuestra misión, y la hemos cumplido el día de hoy. General, ¿algún rol importante jugaron las cámaras de video seguridad de la municipalidad? Porque tengo por entendido de que también en esas cámaras se habrían apoyado. ¿Qué información maneja usted al respecto, general? Nosotros lo hemos encontrado ahora gracias a un patrullaje intenso que ha realizado la Policía Nacional en la ciudad. Obviamente hemos tenido que utilizar todos los medios a nuestro alcance, inclusive trajimos un dron de Lima, hemos traído personal especializado, hemos traído canes, nos hemos preparado con todas las herramientas para tratar de ubicar al soldado. General, ahora con la ubicación se va a esclarecer muchas especulaciones que se venían dando, general, por parte de terceros. Obviamente, obviamente, muchos terceros han tenido mucha injerencia en nuestro trabajo. Nosotros estamos al servicio de la ciudadanía y siempre, cuando hay una denuncia por persona desaparecida, siempre hacemos nuestro trabajo hasta hallar a la persona desaparecida. En este caso, bueno, ha habido injerencia de muchas personas, ha habido injerencia de protestantes, inclusive, ¿no? Que en muchos casos han pensado que el soldado estaba muerto y que al parecer habían pensado cosas negativas al respecto de él, ¿no? Pero la policía siempre orientó sus hipótesis, ¿no? Hacia ambos lados. Hacia el lado si el soldado estaba con vida y hacia el lado si el soldado estaba muerto. Pero una hipótesis que nunca se abandonó es que el soldado estaba con vida, sobre todo cuando aparecieron los primeros testigos que indicaron que al soldado lo habían visto y había dormido durante dos noches en una casa o a las afueras de una casa en una chanchería ubicada en la carretera Tacna-Tarata, kilómetro 7 aproximadamente. Ahora, ¿no habría tomado mucho tiempo la policía para dar con la ubicación del soldado desaparecido general? Bueno, en principio, pues, la labor ha sido intensa, la labor ha sido intensa, ¿no? Y lo mejor de todo es que el soldado ha sido encontrado con vida. Eso es lo mejor de todo. Ahora, la policía se ha tomado muchas hipótesis, ha estado investigando por muchas hipótesis, pero uno de los trabajos de la policía era el patrullaje intenso. Y ese patrullaje intenso se reforzó una vez que se tuvo conocimiento que el soldado estaba en la ciudad de Tacna. Entonces, por eso que se reforzó el patrullaje y que ya venía siendo intenso hasta ese momento. Luego de brindar su nombre, señor general, ¿cuáles fueron sus primeras palabras de este soldado Wilber Carcaustuchiri? ¿Cuáles habrían sido sus primeras palabras ante la Policía Nacional del Perú? No sé si usted pueda tener ese dato. No, bueno, sus primeras palabras fue, ¿cómo te llamas? Y él dijo Wilber Carcaustuch. Aparte de su nombre, luego, otra cosa que les haya indicado. No, ¿qué haces aquí parado frente a esta vivienda? Él dijo, no tengo casa, no tengo a dónde ir. Eso es lo que ha señalado. Ya mañana, mañana, ¿tomarán las declaraciones con presencia del Ministerio Público y los familiares en general? Bueno, efectivamente, en horas de la mañana ya se van a tomar las declaraciones en presencia del Ministerio Público, en presencia de los padres también, en presencia de su abogado defensor, ¿no? Y posteriormente, pues, él no ha cometido ningún delito y será entregado a su familia, ¿no? Salvo lo requiera de repente el Ejército o la Fuerza Armada, ¿no?